Aplausos Muchas gracias por invitarme a este acto, a esta asamblea, a esta prestigiosa organización hermana de nuestro Partido Comunista de Gobierno. A juzgar por lo que decía Julio, yo pienso que en estos momentos, y todos ustedes lo saben, el objetivo número uno, la prioridad número uno de todos los revolucionarios del mundo, es trabajar unidos por la defensa del hermano pueblo de Venezuela. Trabajar en la contraofensiva contra la campaña mediática que están haciendo los medios del norte, los medios del capital, que aquí se pone de manifiesto lo que decía Marco Mekis, que hay que estar muy atentos a los medios, porque de no estarlo, podríamos terminar odiando al agredido y amando a los tal agresor. Traslado de inmediato un saludo del Partido Comunista de Cuba a la Asamblea. El Partido Comunista de Cuba saluda a la decimoprimera Asamblea Federal de Izquierda Unida, a la vez que expresa sus sinceros deseos de que sucesiones de trabajo enriquezcan las ideas de lucha de esta formación política. La situación política internacional exige hoy, más que nunca, que las fuerzas izquierdas defiendan un modelo alternativo al capitalismo. En alas de satisfacer las más auténticas aspiraciones de nuestros pueblos, deseosos de verdaderos programas de justicia social, frente a la crisis neoliberal que los agobia cada vez más. Cuba atraviesa un momento significativo de su historia. Recientemente celebramos el séptimo Congreso del Partido, convencidos de que la unidad del pueblo y la estrecha vinculación del partido con sus bases son los pilares esenciales para lograr los éxitos deseados en la construcción de un socialismo próspero y sostenible. Estamos conscientes de que la preservación del socialismo en Cuba es garantía de independencia y soberanía para nuestro pueblo y referente para quienes luchan en el mundo por una vida más digna y equitativa. En el periodo que vivimos, el periodo que vivimos exige de los revolucionarios en todo el mundo creatividad, firmeza e inteligencia. Los desafíos de hoy son más complejos que nunca para todos, pero las oportunidades también son mayores. Los comunistas cubanos tenemos muy claras las nuevas tácticas imperialistas para revertir los avances sociales en América Latina y que nuestro proceso revolucionario es también un objetivo de esas nuevas formas de subversión. No dejaremos nunca de luchar y de ser solidarios con todas las causas justas del mundo. Queremos aprovechar esta oportunidad para ratificar nuestra indestructible amistad y solidaridad con Izquierda Unida, con sus militantes y con su lucha por un futuro mejor. Al mismo tiempo, agradecer el apoyo que hemos recibido de ustedes desde el mismo día de la fundación de esta organización y firma el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Ahora permítanme probarles solo unos segundos para hablarles en nombre de nuestra embajada. Nuestro objetivo es agradecer en nombre de nuestra embajada las innumerables muestras de apoyo, cariño y solidaridad que durante tantos años hemos recibido de todos los miembros de esta organización desde todos los rincones y pueblos de España. Gracias Izquierda Unida por acompañarnos en las difíciles batallas que nuestra revolución ha tenido que librar y libra tanto en España como en la Unión Europea en defensa de su integridad, soberanía e independencia. No olvidaremos jamás el apoyo brindado por miles de camaradas de Izquierda Unida a la causa de nuestros cinco héroes y en la lucha contra el bloqueo y la posición común. Quiero darle un abrazo especial al compañero Cayo Lara que lo hago este exiguo a José Luis Centella y a todos los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal que lo acompañaron durante la gestión durante su gestión al frente de esta prestigiosa organización y cuyos brazos solidarios siempre estuvieron abiertos para nuestra embajada y para nuestro pueblo. Enhorabuena también al compañero Alberto a quien le reiteramos el compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos institucionales entre el Partido Comunista de Cuba e Izquierda Unida y los lazos de amor y de hermandad entre nuestros pueblos. ¡Hasta la victoria siempre!